Muchas gracias, buenos días. A continuación, resumen de noticias desde la ciudad de La Ceiba y comenzamos dando a conocer que la Comisión de Regidores Ceibeños que viajaron a la Feria Mundial de Cruceros realizada en Estados Unidos manifiestan que los cruceristas mostraron interés por llegar a la ciudad de La Ceiba. Que la brecha está hecha, el camino se inició, pero definitivamente nosotros estamos preparando un informe de todo nuestro recorrido veloz porque fue un día de ida y nos fuimos el martes y regresamos el jueves, ¿verdad? Así que estamos preparando un informe que lo vamos a presentar a todo el pleno de la Corporación Municipal. Hondureños vecinos de la comunidad de Descombro, Jutiapa, Atlántida y residentes ahora en Estados Unidos se han unido en aquel país para financiar construcción de obras en su comunidad en Honduras. Pues yo pienso, Ramón, que esto es algo que pueden implementar todas las personas que están en el exterior en Estados Unidos que se unan y que trabajen como lo estamos haciendo en la comunidad de Descombros. Aquí, Ramón, hay aproximadamente unos 25 hijos, podemos llamarle, de la comunidad de Descombros que se unieron en Estados Unidos y están haciendo este proyecto de esta plaza central, valorada, Ramón, un poquito más de 600 mil empiras, que lo están haciendo en aportes pequeños. El viceministro de la Secretaría de Administración de Rentas anunció ampliación de fecha de pago de impuestos sobre renta en la ciudad de La Ceiba. El llamado es a todas las personas que nos ven o que puedan acudir a nuestras oficinas lo más pronto posible, ya que mañana, sábado 30 de abril, es la fecha límite que establece el Código Tributario para hacer la declaración del impuesto sobre renta. Sin embargo, es posible que el día lunes 2 de mayo lo extendamos y, pues, dependiendo de la afluencia, miremos si se extienden los horarios también. Pero el llamado esencial es que, pues, nos acerquemos lo más pronto posible. Sara ha establecido toda una red logística para poder atenderles. Alcalde Seiveño Baderdit dice que los vendedores ambulantes y del Mercado San Isidro están molestos con él porque les está cobrando los impuestos que deben a esta comuna desde hace varios años. Por ejemplo, yo les dije la vez pasada, tienen que pagar su factura de energía. El gobierno anterior les pagó la cuenta y se las dejó en cero, en noviembre. No han pagado un tan solo mes hasta la fecha y ya tienen acumulado cerca de un millón y medio de lempiras. Esas cosas no las podemos permitir. Y esa es parte de la inconformidad que ellos tienen. Y está bien, están en su derecho, son ciudadanos de la ciudad de La Ceiba y pueden venir a participar. Se les dio la apertura. Sin embargo, entiendo la inconformidad que tienen y les digo que aquí es parejo para todos, parejo para ellos y parejo para todos los demás. Un resumen de noticias enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de César Durón. Muy buenas. Muchas gracias.